¿Sabes quién fue Lucio Vásquez y los motivos que orillaron a su muerte? ¿Sabías que los pavos reales no se refiere precisamente a esa increíble ave que todos conocemos? Aquí te cuento la verdad de Lucio Vásquez, un corrido que narra un suceso ocurrido allá por la región minera de Sierra Mojada en Coahuila, o al menos, eso cuenta la historia. La población de Sierra Mojada en Coahuila es el escenario donde se forjó una leyenda a través de un corrido cuya autoría se debe a Felipe Valdés Leal. Pero primero pongámonos en contexto. Este pueblo fue fundado en mayo de 1879 como consecuencia del descubrimiento de una mina de plata por Néstor Arreola. La población creció rápidamente y recibió el título de villa, debido a la atracción de población que se dedicó a las actividades mineras, siendo la plata uno de los varios minerales que surgieron en el desierto de los estados de Coahuila y Chihuahua. Está situado al extremo occidental de Coahuila. Fue un enclave minero que se benefició con la producción argentífera a partir del último tercio del siglo XIX. Al lugar pronto llegaron gambusinos, mineros, compañías de contratación, comerciantes, políticos y hasta una vía de ferrocarril que le unió con Monclova a Coahuila. Se le llamó Sierra Mojada porque está en un valle delimitado por una imponente montaña que da la impresión de estar siempre húmeda. Esto debido a la composición mineral que le da el color y destaca el ambiente desértico que la rodea. Lamentablemente en la actualidad tiene una población muy baja con tendencia a seguir disminuyendo. Esto debido a la baja actividad económica de la región. Dicen que queda muy poco de aquel fructífero y bien beneficiado pueblo minero. Ahora volvamos a la historia. Este corrido se llama Los Pavorreales, pero es más conocido como Lucio Vásquez, el cual fue víctima de una emboscada a la edad de 24 años. ¿Esto a causa de un problema de amores? Lucio Vásquez sí existió, así lo atestigua su tumba en el panteón de Sierra Mojada. Los conocedores sitúan la tragedia entre 1894 y 1896. Pero por la discrepancia entre los datos de la fundación de Sierra Mojada y la tragedia, otros datos nos dicen que ocurrió en 1903. Aunque no se sabe el lugar de origen de Vásquez, dicen que es muy probable que trabajara en alguna mina del lugar y como iban y venían gente de muchos lados a trabajar a la minería, dada las circunstancias de la época, es aún difícil saber de dónde era exactamente. Según narra el corrido, todo sucedió porque Lucio pretendía a una joven muy guapa y noble a la vez, lo que despertó los celos en otro enamorado, quien, se cuenta, supuestamente pagó unos asesinos a sueldo para que mataran a Vásquez. Existen dos versiones en torno al corrido interpretado por diversos y variados cantantes, desde Antonio Aguilar, Chabela Vargas, Miguel Aceves Mejía, El Piporro, hasta el Charro Abitia, Lorenzo Antonio y la readora Van de Limón. Uno de los personajes que el corrido no menciona, pero según los historiadores es parte del suceso, fue Juan Sánchez, quien dicen era hijo de un propietario de una de las minas de la región, y quien tenía asuntos pendientes con Lucio Vásquez a causa de un triángulo amoroso, ya que él también pretendía a la misma mujer que Lucio. Cuentan que era mucho el coraje con Lucio Vásquez, ya que la bella mujer notaba gran admiración y amor por Lucio, y ésta había despreciado en repetidas ocasiones los cortejos de Juan Sánchez. Que éste, al ser hijo del dueño de la mina donde al parecer trabajaba Lucio, se sentía más importante, y no aceptaba la idea de que un simple empleado tuviera mejor suerte que él. Juan Sánchez, de quien cuentan en una de las versiones que presuntamente fue el asesino, aunque intelectual de Lucio Vásquez, amistaba con Lucio, aunque de una manera podría describirse como hipócrita. Esto parece irónico, pero lamentablemente platiquen que así fueron los hechos. La primera estrofa del corrido dice Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada. Mataron a Lucio Vásquez por una joven que amaba. De acuerdo a historiadores locales, los pavorreales eran una banda de ladrones y asesinos a sueldo, conocidos por aquellos tiempos y rumbos como los más despiadados y sanguinarios. Cuentan que hacían los trabajos sucios a quien les pagaran. No importaba el motivo, la razón o las circunstancias, ellos cumplían a como dé lugar. Felipe Valdés Leal da cuenta de cómo Lucio llegó una noche a su casa. A las 11 de la noche estaba Lucio cenando. Llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango. Al parecer Juan Sánchez tenía todo planeado. No podía soportar más la presunta burla que sentía por parte de Lucio. Así que días antes invitó a Lucio junto con unos supuestos amigos de Juan a un baile que se celebraba muy cerca de allí. Así tendría tiempo para agarrar solo a Lucio Vásquez. A Lucio le pareció algo extraña la invitación, ya que según si le hablaba Juan, pero no al grado de salir con él y sus supuestos amigos. De todos modos aceptó. Al fin quizá podría ver a su amada en el fandango. Cuentan que Lucio llegó a su casa y les contó a sus padres que saldría esa noche. Estaba feliz porque esperaba ver a su amada en el fandango o baile y contaba el tiempo para que Juan Sánchez pasara por él. Dicen que una madre nunca se equivoca. Sus padres al ver tan extasiado a Lucio sintieron que algo andaba mal y tuvieron un mal presentimiento. Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón. Hijo mío, no vayas al baile, cuídate de una traición. Hay otra versión que cambia la hora de la infortunada invitación. Cuenta que fue a las 10 de la noche e incluye el parecer del padre. Su madre se lo decía, su padre con mayor razón. Hijo, no vayas al baile, cuídate de una traición. Como hijo desobediente y tal vez movido por la posibilidad de ver a su amada, Lucio les contesta. No llores madre querida, me atormenta el tuyanto. Voy a bailar con la joven, que sabes que adoro tanto. La falta de una buena infraestructura en comunicaciones siempre ha estado presente en todo el desierto de Coahuila, el cual se encuentra en el bolsón de Mapimí. Sin embargo, existe una carretera de Sierra Mojada a Torreón, y antes se podía llegar en un tren que salía de Frontera a Cuatrociénegas o Campo y Sierra Mojada. Incluso se sabe que en el siglo XIX se introdujeron camellos para usarlos como transporte de mercancías entre Cuatrociénegas y Camargo. Hay caminos de terracería que unen a las principales poblaciones de Sierra Mojada, como la cabecera del mismo nombre, la esmeralda, química del rey y Hércules. Por eso, en su tiempo, Lucio y Juan y los supuestos amigos que los sonsacaron sin medir las consecuencias, pasaron por él y montaron sus caballos. El corrido nos dice que fueron rumbo a la Sierra Mojada, donde se hallaba la joven que Lucio tanto adoraba. Llegando al baile, Lucio inmediatamente buscó a su amada, llenando a Juan Vázquez de coraje, pero con una sonrisa un tanto sospechosa. Juan y sus acompañantes tomaron una mesa y empezaron a beber. No se sabe cuánto tiempo estuvo Lucio con su amada, o si bailaron, platicaron, o si estaba sola. Solo cuentan que Juan Sánchez invitó a Lucio a sentarse a la mesa para que bebiera con ellos. Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar. Uno le invita una copa, otro le clava un puñal. Esta versión nos dice que Lucio al no aceptar tomar con ellos, Juan Sánchez da la señal y en una distracción, alguien atenta contra su vida muriendo al instante. Según historias, el plan original era que Lucio tomara de más, para ya ebrio los supuestos amigos de Juan Sánchez, quien eran integrantes de los temidos pavorreales, cometieran el acto y acabaran con la vida de Lucio Vázquez. En la estrofa de la otra versión se señala lo siguiente. Cuando llegaron al baile, ya su rival lo esperaba. Le ofrecieron una copa, Lucio no quiso aceptar. Se hicieron de palabras para salirse a pelear. Esto nos hace pensar que en realidad, Juan Sánchez no invitó a Lucio Vázquez, ni tampoco pasó por él. Que lo que pasó en verdad es que ya lo estaba esperando en el baile junto con los pavorreales. Así se armaría de valor y pasaría lo que ya todos conocemos. En la primera versión se menciona que lo apuñalaron mientras se negaba a tomar. Le dieron las puñaladas de la espalda al corazón. Como le dijo su madre, lo mataron a traición. En la otra versión del corrido, precisa que fueron tres puñaladas que cegaron la vida del intrépido Vázquez a quien, luego que ya lo mataron, le echaron tierra en la boca. No es lo mismo ver morir como cuando a uno le toca. Dicen que la tierra tiene varios y múltiples sentidos imaginativos. Que echar tierra en la boca de Lucio puede tener varios significados. En primera instancia, destruir o malograr una cosa. En este caso, la vida de Lucio Vázquez. Con la muerte de Lucio, todo se acabó. Y hay de aquel que quiera difundir o hablar del asesinato. La tierra en la boca era una señal. La muerte te tocó porque tú la provocaste. La otra versión nos dice que la tragedia ocurrió a los pies de un opal y que fueron tres quienes lo apuñalaron para luego huir del lugar perdiéndose en un potrero. En esta misma versión, Lucio no murió al instante. Pues todavía tuvo la esperanza de encomendarse a la Virgen del Tepeyac. El corrido nos dice Madre mía de Guadalupe, de la Villa de Jerez. Dame licencia, señora, de levantarme otra vez. Efectivamente, en Jerez, Zacatecas, hay un templo y una ermita dedicada a la guadalupana. Tal vez el corrido haga mención a esta imagen, encomendando su fe a la Virgen de Guadalupe. Sea cual sea la verdad de este corrido o como sea que hayan ocurrido los hechos, Lucio Vázquez es una de las más famosas composiciones de Felipe Valdés Leal y nos cuenta cómo a traición acabaron con su vida. Como siempre existen varias versiones de los hechos, ya que al ser eventos que ocurrieron hace muchos años, pues la gente le quita, le agrega aquí y allá. Lo que sí es seguro es que son eventos que se han inmortalizado en el famoso corrido mexicano. Eventos que son parte de la tradición y folclor ya de los pueblos, historias y personajes que los mismos habitantes adoptan como parte de ellos. Y esta fue la historia detrás del corrido de Lucio Vázquez. Por cierto, un saludo a Melitón García, Jorge Correa, para el Creadero Tonalá y a Gerardo Barrantes hasta Costa Rica, quienes son algunos de los suscriptores que nos sugirieron este corrido. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar las dos versiones del corrido. Te invito a que las escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir. Así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos... Eso Cuenta la Historia. ¡Suscríbete!